Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire usted, uno de los delitos que más impacta a los habitantes y las calles del municipio mexiquense de Ciudad Nezahualcóyotl es el robo de autos. En la mayoría de las ocasiones se comete con lujo de violencia. Para enfrentarlo de manera directa se ha establecido un nuevo grupo de élite. Calles oscuras, avenidas sin vehículos, terreno propicio para la delincuencia. Con 15 elementos del grupo titán de la policía municipal de Nezahualcóyotl, Grupo Imagen Multimedia realizó un recorrido por toda la línea limítrofe que divide el ayuntamiento de los municipios de los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Ecatepec y las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco y Gustavo Amadero considerados de mayor incidencia delictiva. Por aire, por tierra, calles estrechas que conducen a comercios de carnes frías, vísceras y tiendas abiertas. Retenes que se hacen imprevisto para la revisión de vehículos sospechosos. Con esos operativos se busca disminuir el robo en todas sus modalidades, principalmente de vehículo, con o sin violencia. Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a junio del presente año señalan que en este municipio se han cometido 7.204 robos en todas las modalidades, donde sobresale el de vehículo, con 1.782 denuncias ante el Ministerio Público. Se da todos los días de la semana, pero especialmente los jueves, los miércoles y los jueves son los días más duros de incidencia en este delito. Las grandes avenidas de conexión a tres municipios y tres delegaciones generan el robo de 12 a 17 vehículos diariamente. El grupo Titán se encarga de patrullar toda la zona limítrofe las 24 horas del día por aire y tierra. Las personas que detenemos delinquiendo, poco más del 50% resulta que no viven en el municipio, vienen precisamente de las entidades que colindan con el municipio. Entonces la policía metropolitana ha sido creada para colaborar a la protección de la población de Nezahualcóyotl, blindando estas colindancias. Otro delito que se cometen en el municipio es el del homicidio, que de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio del presente año, se han cometido 89 ejecuciones entre grupos dedicados al narcomenudeo, informó Raúl Flores Martínez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.